90. Pasaron cosas. Hasta las 16 con Alejandro Bercovich. Martín Barsavsky es un empresario argentino muy pulenta desde hace mucho tiempo. En los primeros años 2000 se hizo muy conocido por el portal Educar, al cual le donó una montaña de guita para llevar una computadora a la escuela de la mano de cada niño, cosa que en aquel momento no terminó ocurriendo. Ahora vamos a hablar con él de esto, en parte por la crisis que explotó en 2001-2002. Pero muchos se sorprendieron ayer al ver que acompañó a Javier Milei en la reunión que tuvo allí en Estados Unidos con ejecutivos del mundo de las plataformas y los algoritmos, ejecutivos de Silicon Valley a los que está recibiendo allí. Tiene la gentileza de atendernos desde Estados Unidos. Martín, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alejandro Bercovich te saluda acá de Radio con Voz. Bien, muy bien. Saludos. Gracias por atender, Martín. ¿A dónde estás exactamente en este momento? En el Hotel Rosewood, donde está la comitiva y el presidente Milei, aquí en San Francisco. ¿Vos seguís acompañándolo a él en adelante o fue solo por estas reuniones de ayer? No, digamos, no, yo no soy, digamos, ni me uno al gobierno ni nada. Yo lo que hice es ayudar a organizar y participar en las reuniones con Tim Cook, Sundar Pichai, Marc Andrisen, unas treinta personas más. Fue una ayuda puntual para coordinar con un gran equipo que tiene él, de Demian Raidel, que es muy bueno. Bueno, toda gente que conocí ayer en persona, porque también al presidente, porque no los había conocido en persona antes. Y, bueno, sí conocí a Gerardo Huertein, el embajador, hace muchos años, es amigo y fue todo muy especial, la verdad, muy especial, muy interesante, muy bueno. Contanos qué fue lo que más te impactó, porque ayer esas reuniones que mencionás son, bueno, Tim Cook, Sundar Pichai, son el CEO de Google, el de Mac, de Apple. Estuvo, bueno, también con gente de otras plataformas, estuvo en la Universidad de Stanford. Contame, ¿qué te impresionó más? Bueno, él tiene un discurso absolutamente revolucionario para Estados Unidos. Digamos, Milley es una persona singular, única en Argentina y aquí también. Es decir, es muy especial y es muy diferente. Yo creo que cada tanto la Argentina produce algunas estrellas que se hacen famosas a nivel mundial en campos totalmente diversos y que este es el caso de Milley. Él, su discurso, que es un discurso libertario, en el cual él habla de que la mejor sociedad es una sociedad principalmente llevada a cabo por las empresas y la actividad privada y que el gobierno puede ser más dañino que constructivo, su discurso anarcocapitalista, digamos, es muy súper bien recibido aquí. Nadie habla así, nadie, ni Trump tampoco habla así. Es decir, cuando la gente dice que él es como Trump, tampoco es como Trump. Es decir, es muy original, es un pensador muy original y además, bueno, muy académico y en Stanford sorprendió por sus conocimientos ya de, ya vemos, como académico, con Condoleezza Rice que lo presentó y, digamos, a mí me gustó ver una persona que sea tan bien recibida que sea argentina. Lo más importante, yo ayudo por un tema muy concreto y es que yo lo que quiero es que a la Argentina le vaya bien. Sí, a eso queremos todos. Y entonces, sí, y bueno, el tema es que uno trata de ayudar con cosas que cree que pueden ayudar a la Argentina, como por ejemplo, que Apple invierta en Argentina, que Google invierta en Argentina. Entonces, esta gente como Sundar Pichai, Tim Cook, con los que estuvimos ayer, en reuniones así, estaba Toto Caputo y Demian, en estas reuniones uno lo que hace, lo que pasa cuando Milley presenta su ideología es tan novedoso y que cuando llega el momento para invertir de Google y le presenten a Sundar a un plan, le dicen, mira, cuántas dictas metemos en Colombia, cuánto en Brasil, cuánto en Argentina, cuánto... Después de esta reunión van a poner más en Argentina, digamos, es como las reuniones estas elevan al CEO el tema de que Argentina está siendo mejor gestionada y yo creo que va a servir para conseguir más empleos para los argentinos y que además ganen más plata, que es lo que uno quiere, y después que haya un efecto multiplicador para que el que gana más gaste y el otro también reciba y es ayudar a la economía. Martín, lo que uno no ve todavía son anuncios de inversión, ¿no? Ni siquiera reuniones de equipos que conozcan de determinados proyectos concretos, por eso empieza a generar muchas dudas ya seis meses después de iniciar el gobierno. Bueno, el tema es así, el tema es así, que esto no es... No estamos hablando de, por ejemplo, una minera o una fábrica en la que uno fabrica, no sé, bases para Coca-Cola. Esto es la economía del conocimiento, entonces es una economía sin anuncios concretos, sino que el tema es tomar más trabajadores remotos, hacer más programas que incluyan argentinos y la economía del conocimiento en Argentina es uno de los pilares del país, junto con obviamente la agricultura y la energía y la minería y el turismo. Entonces este viaje está concentrado solo en una cosa, que es levantar el perfil de la Argentina para que más gente tome gente en Argentina. Por ejemplo, estuvimos con un chico de una empresa que se llama Scale AI, digo chico porque tiene tipo, creo, 25 años o 28 años, pero la empresa acaba de levantar mil millones y él dijo, voy a tomar 300 programadores en Argentina, dijo ayer. Es decir, son cosas que no se ven de la misma manera que una fábrica, pero que la gente le da... Martín, lo que pasa es que yo me lo pregunto, te cuento, yo tengo varios amigos programadores que me cuentan que se están quedando sin laburo porque empiezan a quedar caros acá, en dólares, por la inflación en dólares que tuvimos en estos últimos meses. Algo que el gobierno presenta como una ventaja de tener sueldos altos en dólares a pesar de que se deterioraron mucho en su poder adquisitivo. Y la pregunta es si las dos grandes razones por las que alguien invierte en un país son que tenga mano de obra barata y recursos abundantes o que tenga un mercado interno pujante y ninguna de las dos cosas están pasando porque la recesión es mucho mayor de la que se... Yo no estoy de acuerdo que es solo el precio porque yo trabajo en tecnología, obviamente construyo empresas de tecnología y yo no busco los empleados más baratos, yo busco los empleados mejores, nunca vas a ganar un partido de fútbol con unos jugadores malos y baratos y no vas a ganar ningún partido en nada con gente barata, el tema es que sea buena, muy buena y lo curioso de los argentinos, por ejemplo, ayer estuve con un pibe, Guillermo Rauch, que hizo una empresa a Berzel, que ahora vale como 3.000 palos y que es un chico de Lanús creo que vino de la nada y que tiene una mega empresa aquí en San Francisco y que le va increíble y que es brillante, brillante y toda la... digamos, hay muchos argentinos que ganaron cantidades muy importantes de plata en tecnología y que ganan y que cobran muchísimo, pero no sé cómo decirte, Messi también cobra muchísimo, el tema es hacer goles, el tema es ser muy bueno, lo importante de la Argentina no es producir gente barata, es producir gente muy buena. Bueno, ahí hay un recontra debate y súper interesante que se desencadenó estos últimos dos meses acá en Argentina porque vos decías, siempre te dedicaste a la tecnología, yo me acuerdo esos 11 millones de dólares que donaste para educar cuando... ¿qué fue en el año 2000, más o menos? ¿A de la Rúa? Sí, fue en el año 2000, sí. ¿Vos...? No fueron a de la Rúa, pero sí. Bueno, al gobierno en ese momento, ¿qué era? Fueron a los argentinos. No, bueno, por supuesto, sí, claro, pero me acuerdo que él lo recibió, que puso en marcha el programa, el portal. Vos antes, ¿cómo habías hecho la plata? En tecnología también, ¿no? No, sí, sí, haciendo empresas como Yastel, el operador de telecomunicaciones en España, Yastel.com, una de las primeras empresas de internet en castellano, sí, sí, con tecnología. ¿Y dónde estudiaste vos, Martín? Estudié en NYU, en New York University, estudié para ser médico, iba a ser médico, hice cuatro años de pre-medicina, pero después me distraje y me hice emprendedor y nunca trabajé para nadie en toda mi vida. Pero antes, acá en Argentina, ¿estudiaste también o viviste siempre afuera? No, no, bueno, en la Avellaneda, en Palermo, en el secundario. Ah, en el secundario, acá a tres cuadras. Sí, sí, sí. Mirá vos, acá a tres cuadras. La discusión que se armó hace un mes, más o menos, fue, ¿cómo vamos a hacer para tener una mano de obra tan calificada y piola como alguien que se forma en la Avellaneda y después se va a estudiar a la NYU, o alguien que estudia en la universidad gratis también acá, sí se quita el financiamiento al Estado? Y vos decís que deslumbra Milley con su discurso anti-Estado, pero también es el Estado el que forma esos recursos humanos. ¿Cómo se articula una cosa con otra? Bueno, digamos, no lo escuché decir a Milley que quería desmantelar la educación para nada. No, lo está haciendo, lo está haciendo, ahora no. No, yo, digamos, es complicado, pero yo creo que, como todo en la vida, hay un punto justo y hay un exceso, y yo creo que el gobierno kirchnerista era exceso de todo, exceso de ñoquis, exceso de gasto público, todo lo solucionaban gastando más y así se produjo la hiperinflación. Yo lo que veo que Milley quiere hacer es tener un gasto público, obviamente, pero que sea razonable, y no hay que caer de un extremo al otro. Te escucho un poco alarmista con tu pregunta. Me parece que es como, bueno, yo no sé, porque tampoco soy ningún experto de todo lo que quiera ser Milley, pero por lo que yo vi ayer, claramente él no quiere desmantelar al colegio Nicolás Avellaneda, al que fui yo. Así que, no sé, no lo veo así. Yo lo que creo es que él llega al poder en una situación donde todos robaban, pero es increíble las anécdotas que escuché ayer de Toto Caputo, de cómo todos estaban enquistados en el poder. Es una historia increíble de cómo tanta gente, cualquier contrato del gobierno, parece estar atado a algún tipo de coima, algún tipo de curro. A ver, contame la que más te impactó, de la que contó Toto. No, era, no sé cómo decir, era una especie de collage, de corrupción por todos lados, como diciendo, cualquier contrato del gobierno que investigás rara vez no tiene algo trucho metido ahí. Claro, pero ves, con ese argumento, por ejemplo, le cortaron la asistencia de comida a todos los comedores populares, que son 44.000, según el RENACOM, en 2020, diciendo que hay curro en 1.000, le cortaron la comida a los 44.000. Mira, dudo, también conocí a Sandra Petovello. Sí. Dudo, y te digo, ayer estuve almorzando con Toto y todo, me parece gente que son como sensibles, no son, no quieren cortarle la comida a nadie y que nadie se muera de hambre. Pero lo están haciendo, Martín. Así que dudo que... No, yo... Sí, sí, tienen 5.000 toneladas de alimentos en un depósito en Villa Martelli y hace seis meses que no le entregan ni un solo bolsón de comida a ningún comedor popular. Yo te digo... Lo dicen los curros, ¿eh? Yo, por lo que lo vi, por lo que vi, por lo que vi ayer, yo vi un grupo de gente muy motivada para ayudar a la Argentina, para salir adelante, si me vas a dar ejemplos así que ya ni sé de qué estás hablando, no puedo responder. No, bueno, es lo que está pasando acá. Pero yo te puedo... No, no es lo que está pasando, es el ejemplo que a vos se te ocurrió. Pero debe haber muchos otros. ¿Y te puedo dar otro? ¿En posadas, por ejemplo? No, no me interesa que me hables de ningún ejemplo. No quiero que me des lecciones de lo que está pasando en Argentina, que yo no sé. Yo lo que te puedo decir claramente, ¿eh? Es que aquí yo vi un equipo con una alta vocación de ayudar al país. Es más, ¿sabés que vi gente que paga las cuentas de cuando se hacen reuniones para ayudar a la Argentina, obviamente? Que alguien paga... Ni siquiera es el gobierno argentino que está pagando por las cenas, los desayunos. Hay tanta vocación de ayudar que la gente, por lo menos la que está aquí, es como... No sé, yo vi mucha vocación de ayudar a la Argentina. Y después... Pero bueno, yo veo gente que trata de ayudar a la Argentina, por ejemplo, a De La Rúa. De La Rúa era un tipo honesto y terminó desfenestrado, como si fuera una... Haya sido un criminal. Porque el peronismo es genial para hacer... Inventar criminales donde no los hay. Entonces, yo lo que puedo decir es que yo siempre ayudo, en general los que no son peronistas. A veces he ayudado quizás a algún peronista, pero casi nunca. Y porque creo en una Argentina que puede ser honesta, trabajadora y orientada en una economía del mercado. Ahora, si ayudar... Uno dice, pero te conseguiste el resultado, la Argentina es un país que ha logrado... Mejor que hace 25 años, claro. Y la respuesta es no. Es decir, yo ayudo y por ahora la Argentina está cada vez peor. Pero no pierdo la esperanza. No pierdo la esperanza. Para no bajonearte, yo creo que estamos bastante mejor que en 2001. Incluso con la debacle de estos últimos meses. En 2001 había 20% de desocupación. Después en 2002 llegamos al 52% de pobreza. Ahora estamos ahí cerca, pero no perdería la esperanza. Lo que te digo es, me llama la atención que digas eso de La Rúa, porque terminó matando 39 personas la represión. Eso no es que lo inventó el peronismo. Yo hice un documental que es grande. De La Rúa, mira, de La Rúa, yo lo conocí, no muy bien, pero lo conocí, no sé, 10 veces. Lo que quiero decir es que no era un ladrón como eran los kirchneristas, como son los kirchneristas. Bueno, su ministro de trabajo fue condenado por Coimas en una reforma laboral, ¿no? O sea, la Banerco, la América y lo condenaron. Yo creo... Capaz es menos ladrón, pero... No, yo creo que no era nada ladrón. Ok, ok. Yo creo que se murió pobre, que es algo que los kirchneristas no conocen. Entonces, yo creo en la honestidad y en el trabajo duro. Ahora, también es verdad que a veces con honestidad y trabajo duro no se sale adelante, pero por lo menos tenés el corazón tranquilo y la mente tranquila. Y a mí me parece que hay mucha gente que ahora tiene los intereses dañados y que le paga a los medios para hablar mal de ellos. ¿Vos crees que me pagan a mí? Porque ya no saben qué decir. ¿Crees que me pagan? No, a vos no, porque... Bueno, a vos ni te conozco, pero te digo que sin duda no tengo duda de qué pasa en general. Yo trabajo en medio y hablo todos los días... Hay mucha plata, hay mucha plata que se dio, el kirchnerismo dio para tratar de ganar las elecciones y todo eso, no hablaba de vos, que es la primera vez que hablamos, pero te hablo en general. Y ahora este gobierno no le paga a los medios para que hablen bien de ellos. Y bueno, ¿qué es eso? Y le dan palos. Pero yo creo que la gente no es tonta, la gente se está dando cuenta que esto es un proceso necesario, es un proceso dolorosísimo, también dolorosísimo, porque, digamos, el que era Gnocchi y ahora le sacaron el laburo de Gnocchi, digamos, de cobrar sin hacer nada, también es una persona que ahora no cobra, hay que encontrarle un trabajo y por ahora no hay trabajo suficiente, eso estoy totalmente de acuerdo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es mejor, que sea Gnocchi o que no gane nada? Bueno, yo creo que mejor que no gane nada, por lo menos va a salir a buscar un laburo y apenas allá lo van a aceptar. Pero es un proceso doloroso. Y sí, porque mientras tanto... Difícil. Y sí, lo entiendo, lo entiendo. Es como decir, se puede despegar, se puede que te vaya bien sin hacer cambios estructurales, yo no creo. Ahora hay que sacar a todos los corruptos, hay que armar una economía basada en la actividad privada, hay que hacer que crezca la inversión, hay que generar confianza, hay que hacer que suban los bonos, hay que hacer que baje el déficit fiscal, hay que hacer que baje la inflación. Vos unís lo público a la corrupción y lo privado a la eficiencia, pero ¿no recordás grandes escándalos de corrupción entre privados o incluso en empresas privadas grandes? Mira, a mí debido, no me acuerdo cómo se llamaba uno cuando yo invertí en Saddenwinds, que me vino a pedir una coima. Digamos, las pocas veces que traté de hacer algo en Argentina siempre me pidieron coimas y siempre dije que no, y no las hice. ¿Debido en persona? ¿Te pidió? Ya no me acuerdo ni cómo se llama, así que uno que trabajaba para Kirchner me decía lo tengo a Néstor, lo tengo a Néstor en el teléfono. López. Para que le pagara una coima, ya no hice. López, Chiavi, Jaime. Eso no nos corró. No, bueno, pero una acusación así no puede ser en general, sino es como Caputo, es como todo en general era un curro y medio que ahí se diluye el debate. Igual, bueno, es una percepción que comparte mucha gente, la tuya también, Martín, acá, por supuesto. ¿Está ahí? Oh, hoy se cortó. Bueno, estaba buenísima la conversación con Martín Barsavski, empresario que acompañó a Javier Milei ayer en sus reuniones con los ejecutivos de Google, de Apple y de otras empresas y evidentemente con una idea muy... A ver, ahí se cortó. Con una idea muy concreta de qué pasa en la Argentina y muy particular, ¿no? Muy alineada. Bueno, se cortó la comunicación. Bueno, era Martín Barsavski, empresario argentino. Estuvo ayer con Milei y conversó un ratito con nosotros. Esto es acá. ¡Gracias!